El libro de Enoch El libro de Enoch es un texto religioso atribuido a Enoch, el bisabuelo de Noé y se cree que fue escrito entre los siglos 3 y 1 antes de Cristo. Este texto misterioso contiene pasajes sobre los orígenes de los demonios y Nephilim y explica por qué algunos ángeles cayeron del cielo. También detalla los motivos y causas por los que el diluvio universal era necesario para la humanidad. Este libro es único en su contenido y aunque no forma parte del canon bíblico, es considerado por muchos como inspirado por Dios. Hoy recorreremos el misterioso libro lleno de historias que te dejarán con la boca abierta. El libro de Enoch es un libro intertestamentario, es decir, que según para el cristianismo fue escrito entre el antiguo y el nuevo testamento. Durante este tiempo hubo muchos escritos y movimientos religiosos que sirvieron de puente entre ambos testamentos. Este periodo, desconocido para muchos, se considera que comenzó tras la muerte del profeta Malaquías hacia el siglo 5 antes de Cristo y terminó con la misión de Juan el Bautista en el siglo primero. Sin embargo, se ha debatido mucho al respecto, ya que los judíos tienen una creencia bastante particular de este tiempo. Según su tradición, el cielo se cerró y el Espíritu Santo se retiró de Israel. El origen Es por esta razón que, a partir de la muerte de Malaquías, no fueron escritos más libros de la Biblia hebrea, aunque otros textos sí datan de esta misteriosa época de la que poco se sabe. Entre los distintos textos de este periodo intertestamentario encontramos la llamada literatura apocalíptica. El libro de Enoch pertenece a este momento. Este texto, no tan conocido, forma parte de la Biblia de la Iglesia Ortodoxa de Etiopía y la Iglesia Ortodoxa de Eritrea, un país al norte de África. Sin embargo, no es reconocido por las demás iglesias cristianas, a pesar de haber sido encontrado en alguno de los códices de la Septuaginta, entre ellos el Códice Vaticano y Papiros Chester Biri, todos manuscritos muy antiguos. Los Beta Israel, que son los judíos etíopes, lo incluyen en la Tanaj, una serie de 24 libros sagrados canónicos, mientras que los demás judíos actuales lo excluyen. Pero, ¿por qué ocurre esto? Quizás porque no se trata de un libro común y corriente, sino una serie de textos polémicos, con material único, que narra el origen de las cosas que la Biblia ha omitido por elección. Sin embargo, hay algunas menciones o citas en las Sagradas Escrituras. Se considera un texto apocalíptico hebreo, atribuido por la tradición a Enoch. Este contiene material sobre los orígenes de los demonios y gigantes, los famosos Nephilim y las razones por qué algunos ángeles cayeron del cielo, además de visiones y profecías. La idea de que hay seres extraterrestres vigilándonos siempre ha estado en toda la historia, no es de ahora, no es de hoy. Hay teóricos de los antiguos astronautas. Si uno viera realmente desde el punto de vista filosófico, teológico, ángeles vigilantes de lo que vamos a hablar hoy, son extraterrestres porque no están en este mundo o comparten este mundo, pero no hacen parte de nuestra realidad, de nuestro plano. Serían seres que están en otras esferas, en otras dimensiones, tal vez. Tenemos entonces muy pocos textos que hablen en detalle de estos seres y de estas criaturas, aparte de los textos bíblicos y místicos. Y uno de esos libros, tal vez el más enigmático, el más secreto, en cierto sentido, ha sido el libro de Enoch. Un profeta antiguo, un libro casi tan antiguo o tan antiguo como los principales tomos de la Biblia, y que contiene un elemento que me parece increíble, que es los vigilantes. Vamos a hablar de eso, que serían esos seres extraterrestres que nos vigilan. El libro consta de cinco secciones principales, el libro de los vigilantes, el libro de las parábolas de Enoch, el libro astronómico, también llamado el libro de las luminarias, el libro de las visiones de los sueños y la epístola de Enoch. Iremos develando los misterios detrás de ellos. Aunque muchos creen que Enoch solo escribió un libro, en realidad se trata de una colección de textos. El libro primero es el más conocido, pero hay dos más, el libro de los secretos y el libro de la palabra de Dios, donde Enoch cuenta cómo se transformó en el ángel Metatrón. El libro de los vigilantes forma parte del primero de ellos, y su contenido y sus referencias a seres de otros mundos te dejarán perplejo. El libro de los vigilantes Es un texto apócrifo muy controversial que obviamente ha intrigado a eruditos y teólogos durante siglos. Fue encontrado entre los rollos del Mar Muerto en Qumran, llamados así por haberse encontrado en cuevas situadas en Qumran, Cisjordania, a orillas del Mar Muerto. Se trata de una colección de 972 manuscritos que datan del año 250 a.C. al año 66 d.C., años antes de la destrucción del segundo templo de Jerusalén. Este antiguo texto relata los eventos prediluvianos y la interacción entre seres celestiales y humanos. Describe la historia de los ángeles, llamados vigilantes, que descendieron a la tierra y se unieron con mujeres humanas, engendrando una raza de gigantes malvados conocidos como los Nephilim. También habla de la corrupción y el mal que prevalecía en la humanidad antes del diluvio. Todos tomaron mujeres y según los estratos divinos, comenzaron a contaminarse con ellas. Pero al mismo tiempo, estos ángeles caídos o vigilantes les enseñaron a las mujeres brujería, magia, corte de raíces, todo tipo de herbolario. De la unión de los ángeles caídos prediluvianos con las mujeres, nacieron los gigantes, los Nephilim. Y estos Nephilim se convirtieron prácticamente en una plaga, no solamente para los humanos, sino que también para los peces, para los aves y para todos los que caminaban y animales que caminaban dentro de la tierra. Porque no solamente estos gigantes los cazaban, sino que se los comían y gozaban mucho con la carne humana y con beber sangre. Pero antes de continuar, recordemos quién era Enoch. Este personaje bíblico aparece principalmente en el Antiguo Testamento. Es conocido por su estrecha relación con Dios y por su misteriosa desaparición. La historia de Enoch se encuentra principalmente en el libro del Génesis, capítulo 5, y también se menciona en el Nuevo Testamento en el libro de Judas. Según la Biblia, Enoch era el padre de Matusalén, quien engendró a Lamec, padre de Noé. Vivía en tiempos anteriores al diluvio y se destacaba por su vida piadosa y su relación cercana con Dios. Se dice que Enoch caminaba con Dios y que anduvo con él 300 años. Toda la genealogía de Enoch está rodeada de eventos extraños y místicos, tal como la edad de su hijo Matusalén. Todos sabemos que fue el hombre más longevo nombrado en la Biblia, llegando a una edad de 969 años. Otro hecho extraño ocurre en torno a su bisnieto Noé, quien habría sido concebido de manera poco ortodoxa. Su padre Lamec dudó de su paternidad ya que no se encontraba en su hogar cuando su esposa Betenosh quedó embarazada. Se dice que el niño nacido era tan blanco que relucía. Lamec consultó a su padre temiendo que el niño fuese hijo de aquellos, ni más ni menos que los ángeles que solían tomar a las mujeres humanas. Pero no fue así. Noé era puro. Era el elegido para salvar a la humanidad en lo que luego se conocería como el diluvio universal. El tema de Noé nos lleva por un escenario complejo y es que es profeta, mensajero, filósofo, místico, alquimista, astrónomo, astrólogo. Es decir, es todo. Y fuera de eso, pues es el primero que viaja a los cielos conocido. O sea, su padre anterior o sus padres anteriores, como el caso de Adán, además era famoso porque era el intérprete de los libros antiguos de su padre Adán y Zed. Unos maestros anteriores de la humanidad que tienen libros. Que a propósito, la humanidad todavía no ha descubierto los libros de Adán ni de Zed. Hay algunas cosas dispersas. Entonces, claro, lo que mejor tenemos de referencia del mundo antidiluviano es Enoch. Y ese libro de Enoch, pues obvio, habla de temas complejos, por ejemplo, porque habla parábolas de sueños, habla de sus viajes por los universos, habla de temas astronómicos, porque es el primero que establece un calendario astronómico solar. Otro dato llamativo que diferencia a Enoch es que en la Biblia no se registra su muerte. En su lugar, se dice que Enoch caminó con Dios y desapareció, porque Dios se lo llevó. Esta misteriosa desaparición de Enoch ha llegado a especulaciones y debates a lo largo de la historia, ya que para los creyentes en la teoría de los antiguos astronautas, que buscan referencias de contacto extraterrestre en textos antiguos, como por ejemplo la Biblia, consideran a Enoch como el primer abducido. Los textos se han podido reconstruir, contienen párrafos en los que describe el primer contacto de Enoch con los ángeles, a quien él llamaba los vigilantes, o aquellos que bajan de las estrellas en grandes carruajes que escupen fuego y truenos. Y en estos, se narra cómo estos seres lo eligieron a él como el único mortal con el que se comunicaba. Estando solo en mi morada, aparecieron ante mí dos hombres de gran estatura. Sus rostros brillaban como el sol. Sus túnicas eran plateadas, como una armadura muy gruesa, y sus voces eran magníficas. Hay que tener en cuenta que Enoch los describe como hombres y no se refiere a ellos con alas, como acostumbramos a identificar a los ángeles. Y en cuanto al primer encuentro, se lee. Como relata Enoch en este párrafo, queda claro que estos ángeles no se trasladaban, por sí solos, ni usaban alas para volar. Más bien, contaban con una especie de carruaje que producía un ruido que a Enoch le provocaba temor. Según la Biblia, Enoch vivió hace 12.000 años en la época en que los vigilantes, o custodios del Señor, descendieron a la tierra para mantener relaciones lujuriosas con las hijas de los hombres. En los días de Yared, mi padre, los ángeles transgredieron la palabra del Señor. He aquí que pecaron, transgredieron la ley del Señor. La cambiaron para ir con mujeres y pecar con ellas. ¿Se trata acaso de ángeles divinos o tenían más bien características físicas? Si no, ¿cuál era el sentido de aparearse con mujeres humanas? Según el escritor e investigador Erich von Daniken, el vocabulario utilizado en referencias antiguas tiene que ver con las capacidades tecnológicas de la época. Uno de los ejemplos más utilizados es el del profeta Ezequiel al relatar el famoso carro de fuego volador. En la antigüedad se trataba de algo divino. Para la actualidad, bien podría ser un objeto volador no identificado. Otro dato curioso es que en sus textos, Enoch no se refiere a Dios como Yahvé, sino como el Señor, y designa a los ángeles como sus custodios o vigilantes. La descripción que realiza el profeta de su ascenso a los cielos constituye uno de los relatos más reveladores que existen en el mundo antiguo, ya que brinda interesantes detalles sobre la naturaleza de estas entidades celestiales. De hecho, el tema principal del Libro de los Vigilantes narra la rebelión o caída de estos ángeles quienes tomaron para sí mujeres, escogiendo de entre las hijas de los hombres, pecando así contra Dios, lo que generó su castigo. En el texto se lee lo siguiente. Aconteció transcurriendo el tiempo que los hijos de los hombres se multiplicaron sobre la faz de la tierra, y entonces les nacieron hermosas hijas. En aquel tiempo, los vigilantes, ángeles, hijos del cielo, las contemplaron y las desearon, y ante esto, entre ellos hablaron diciendo, escojamos mujeres y engendremos de ellas hijos. Gigante. Bueno, esa es una narrativa que puedes encontrar repetidamente. Está ahí en Génesis 6, pero está ahí en las narrativas de las culturas de todo el mundo. Puedes encontrarlo en las historias africanas, las historias indias, las historias griegas y las historias sumerias. Está ahí en Génesis capítulo 6 y en las narrativas de culturas de todo el mundo. Y la historia es siempre la misma. Seres de otro tipo vienen al planeta Tierra, se hibridan y cruzan con mujeres humanas, y dan como resultado un tipo diferente de ser llamado gigante, titán o nefilín. En aquel momento, Shemihasa, quien era el jefe de los vigilantes, dio la orden de unirse con los humanos, y fue quien convenció a los ángeles de enseñarles las cualidades que cada uno poseía. Doscientos ángeles descendieron del cielo para tomar mujeres, las cuales dieron a luz gigantes, conocidos como nefilín. Dotados con un apetito voraz, devoraban animales, seres humanos e incluso entre ellos. Esto fue un gran pecado para Dios, según narra Enoch. Y además, los ángeles que habían hecho esta maldad, enseñaron a las mujeres la ciencia de los árboles y las plantas, llamada agricultura, y también les enseñaron las artes ocultas, es decir, la brujería, la magia y la astrología. Azael y otros ángeles enseñaron a los hombres el arte de fabricar armas, como las espadas, los cuchillos y corazas, entre otros. También enseñaron el arte de trabajar los metales. Estos vigilantes son ángeles, pero la palabra ángel no nos dice qué clase de ser son. Lo que podemos decir es que vienen del espacio, que son físicos tanto como nosotros, que son lo suficientemente similares a nosotros como para poder hibridarse con nosotros, lo suficientemente diferentes como para que el resultado de esa hibridación sea diferente para nosotros. Pueden viajar grandes distancias con gran rapidez, tal vez incluso interdimensionalmente. Vienen del cielo e intervienen perjudicialmente en los asuntos humanos. Ahora bien, desde cualquier punto de vista, eso me parece muchísimo. Como resultado de todas estas cosas, la maldad se multiplicó sobre la tierra. Después de esto, Dios mandó a su ángel Sariel para que le diga a Noé que debía esconderse, ya que iba a enviar un diluvio sobre la tierra como castigo sobre los ángeles rebeldes. Luego le dio instrucciones a Miguel para que haga desaparecer la injusticia, la violencia y la opresión de la tierra y que los humanos vuelvan a adorar al Señor. Enoch es llevado por Dios en un sueño a los cielos y allí le encomendó hablar con los ángeles rebeldes para que desistieran de sus hechos. Ya sabemos cómo continúa la historia. Una gran inundación acabó con la humanidad y solo se salvaron Noé, su familia y algunos animales, gracias a la misericordia de algunos ángeles de confianza de Dios. Los 200 ángeles caídos que fueron expulsados del cielo por Dios fueron considerados demonios y fueron desterrados al infierno, no solo por desobedecer a su creador, sino también por lujuria y vanidad. Aunque el Libro de los Vigilantes no forma parte del canon bíblico, su estudio y análisis nos invitan a cuestionar nuestras creencias religiosas. La caída, la redención y el destino de la humanidad nos sigue llamando la atención en la actualidad, como así también la pregunta de ¿realmente ocurrió el diluvio universal? Las evidencias científicas dicen que sí, pero ¿realmente un Dios colérico la envió como castigo a la humanidad primitiva que fue influenciada por los vigilantes de su creación? ¿O hay algo más? Como hablamos anteriormente, existen teorías alternativas que nos ayudan a explicar o al menos intentar el origen de estos eventos. ¿Es posible que ante una mezcla genética no deseada, la humanidad haya sido reseteada? ¿Por quién o quiénes? Según la Biblia, el diluvio fue enviado por Dios como un acto de juicio y purificación sobre los hombres debido a la corrupción y maldad producto de este cruce entre ángeles y mujeres. ¿Pero realmente fue así? Lo que podemos decir es que hay testimonios de una gran inundación en varias civilizaciones antiguas. En la epopeya de Gilgamesh, de los sumerios, en la mitología griega y culturas indígenas, son algunas de las que mencionan grandes diluvios o inundaciones que borraron a la humanidad de la faz de la Tierra, solo salvándose un elegido y su familia. ¿Casualidad? ¡Gracias!